¡Está bien, sí! ¡Sí! ¡Veinte! ¡Dímelo! Adolfo, pido el video, ¿verdad? No pide. ¡Vince! Pide el video, antes de decir. ¡Cien, nueve, ocho! ¡Siete, seis, un arriba, cuatro, tres! Llegó el momento de decirles quién pasa a la gran final de los niños talentosos en la competencia que todo Puerto Rico está viendo, súper talentos. Chicos, como les dije ahorita, lo han hecho espectacular los tres. Para los tres tenemos taquillas de altitud. Fuerte el aplauso, que todos son ganadores ya. Ya tienen taquillas para que se vayan, vayan a disfrutar. El ganador de hoy con un 51% lo es. Pero antes de decirlo, quiero que vean este video antes de decirlo. Adelante, productor. que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. ¡Guau! ¿Cómo lo viste? Yo lo vi difícil, porque todos tienen un hermoso y súper talento, que ni las palabras que yo puedo decir lo pueden describir. Gracias Jesús, gracias Antonio por siempre estar con nosotros, nos vemos el viernes que viene. Pero hoy, tengo en mi mano, ¿quién fue el ganador de esta noche? ¿La pasaste bien hoy? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Y usted mi amigo, lo disfrutó? ¿Lo pasó bien? Sí. ¿Y usted? ¿Usted todavía tiene los ojos aguaitos? ¿La pasó bien? Me la pasé brutal. Brutal. Eso es lo importante, eso es lo que queremos aquí en Puerto Rico Gana, que es un programa familiar, que es un programa de entretenimiento, sin doble sentido, sin vulgaridades. Aquí usted puede ver en su casa con su abuelita, con sus hijos, usted puede estar tranquilo, prender Telemundo y verlo en confianza. Eso es lo que queremos y ese es el concepto de Puerto Rico Gana. Y ahora sí chicos, el ganador de esta noche, de los súper talentos que pasa a la gran final, con un 51%, lo es Mileika. Mileika, un besito mi amor. Mileika pasa a la final, Mileika pasa a la final. Espectacular. Gracias Mileika, gracias a los chicos, les ha dado súper, súper bien. El próximo viernes, muchachos, juraditos, lo puede ver el próximo viernes, pero ahora viene por ahí, dímelo Janey, la chancleta de mamá. Y tenemos en la chancleta, 3.800, Janey, 3.800. Yo vengo a regalarlo en este momento, ¿quién se quiere llevar 3.800 dólares? Ahora mismo, comienza el caballero, ¿cuál es tu nombre? Javier. Javier, tienes que tirarla y que quede encima de la mesa, no se puede caer. 3.800 dólares ahora, zúmbala, zúmbala, vamos a ver. 3.800, ¡ay, bendito! Vamos, ¿quién va? ¿Va la chica? ¿Cuál es tu nombre? Mercedes, zúmbala, que caiga ahí donde está Alex en este momento, que caiga encima y te doy 3.800 dólares ahora mismo. Dale, tírala. Ay, bendito va. Pasó ahí. Bueno, zúmbala, si cae arriba, 3.800, dale, dale rápido, ahí. Ahí va, ahí va. Directo. Va el caballero por aquí. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Abraham. Abraham, 3.800 dólares, te los quiero regalar. ¡Ah, se fue! ¿Quién va? ¿Quién va? Aquí el caballero. Carlos, zumba, Carlos, que quiero darle oportunidad a todo el mundo. 3.800, muy duro, muy duro. ¿Quién va ahora, caballero, por aquí, rapidito? No, quédense ahí, quédense ahí, que voy a ti, voy a ti ahora. Tírala, que caiga encima de la mesa. No, no dio oportunidad. Viene el muchacho, él dice que sí, son 3.800 dólares para él. Ay, bendito, no. Viene el caballero por aquí, la señora también. Pase por aquí, por favor, pase por aquí. Que caiga encima de la mesa, se lleva 3.800 dólares ahora mismo. Zúmbala. Ay, bendito, le falta energía. Parece que es viernes, Alex, porque está todo esto suavecito. Pase por aquí, el niño también. Dale, break, para que tire ahí. Dale, breakcito, 3.800 dólares. Dale duro, rápido, duro. Ay, bendito. La señora también por acá, ¿cuál es su nombre? Rosaura, ¿de dónde? Zumba la chancleta, a ver si se lleva los 3.800 dólares. Dale, bendito. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Mi amigo, usted, coja la chancleta. Tírala, tírala ahí sin miedo, vamos. Oye, fue directa. Venga para acá, rapidito, para darle más tiempo a todo el mundo. Tírala. Vamos, no, no tuvo oportunidad. Dele enbrequecito ahí a la señora para que la tire. Vamos a ver, 3.800. No, vamos a ver. Si cae encima, te llevas 3.800 dólares. Tú también. Dale, tírala ahí sin miedo. Tírala ahí. No, no pudo ser. ¿De dónde es usted? De Junco. Última, última, Yadi, última. ¿Tú crees que tiene oportunidad? Dale, falló, dale, rápido. Tírala, 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 tírala. No, 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 oportunidad. Y nos vemos el miércoles. Dale. Este miércoles por ahí viene Xatlón. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Fue el fin de semana a todos. Fue el fin de semana.